Nos contamos con Cristóbal Palacios, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchos se preguntarán quién es este señor que está aquí al lado mío, un piloto que no ha visitado muchos años y que este año, no sé por qué circunstancias, ahora no lo explicará, no ha participado. Este es el piloto famoso del Ford Sierra Cowboy, ese amarillo, ese perdón, blanco y naranja, que tanto espectáculo realiza todos los años. ¿Por qué no has corrido este año, Cristóbal? Bueno, como tú bien dices, a mí Montoro, hombre, es una prueba que primeramente me pilla muy cerca, de casa. Para mí es como si... Él es de Villaviciosa. Yo soy de Villaviciosa, vivo en Córdoba, pero soy de Villaviciosa. Y correr en Montoro es como correr en mi casa. Me hubiese gustado mucho estar aquí en Montoro, pero bueno, las circunstancias de este año pasan porque, mira, yo voy primero en el campeonato de cronometrada, del andaluz voy primero. La semana que viene tengo una prueba que además es doble, en Cuevas de Almanzora. Entonces, mira, si yo ahora vengo a Montoro a correr y tengo un problema por algo en el coche, mi coche es muy exclusivo, son piezas muy exclusivas lo que monta, y no me puedo arriesgar a romper y no estar la semana que viene donde tengo que estar. Hubiese tenido un par de semanas o tres de margen, hubiese podido estar aquí en Montoro, pero lo siento, he venido tres ediciones seguidas, que a mí me perdonen los montoreños, porque a mí me hubiese gustado estar mucho, de hecho tengo los vientos así de largos, pero esta vez estoy disfrutando muchísimo viéndolos, pero no... Porque la verdad, si ha dicho, como bien dices, es que no tienes tiempo prácticamente material, posiblemente a encontrar piezas, si tuviese un rompimiento... Estamos hablando en el supuesto de que el coche, digamos, rompiese algo, entonces no hay tiempo material y físico para poder reparar, entonces esa es la circunstancia, no es otra, por la que no he estado. ¿Cómo ve un piloto la carrera desde fuera? Bueno, yo disfrutando muchísimo, porque hombre, tiene un montón de amigos aquí corriendo, de los que estamos acostumbrados a ver... De hecho, ya te digo yo, en esta última etapa de subida a Montoro, desde que arrancó, la he corrido las tres ediciones que han hecho, y esta es la única que no he corrido por esta circunstancia que te estoy hablando, y bueno, pues yo lo estoy viendo, disfrutando muchísimo, como te digo, y con muchas ganas de haber estado aquí, ¿qué te voy a decir? Muchísima suerte, Cristóbal, esperemos que gane el campeonato, y que el año que viene esté aquí con nosotros. Por supuesto, si puedo, contad con él, yo ya del tiro, muchas gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos aquí con mi compañero Juan Antonio, estamos terminando ya esta retransmisión, vemos cómo bajan los coches ya por lo que es la carretera de esta subida, y bueno, sí, nos vamos a despedir ya para mañana sobre las nueve y media, con la estaremos, y estaremos de nuevo con todos ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!